Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién temará tanto que amor por ti muriera? Amado Jesús, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por quedarte en ese pedacito de pan, gracias por hacerte uno con nosotros, gracias por esa gran bondad que nos has tenido. Hoy queremos explicarte, Señor, con humildad, que vengas a nuestros corazones, a transformarlos, a renovarlos, ven a hacer tu obra. En un momento de silencio, desahogémonos ante el Señor, desahogémonos nuestro corazón ante Él, para nada es imposible. Gracias. 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 Oración de Santa Teresita por la santificación de los sacerdotes. Oh, Jesús, que has instituido el santo sacerdocio para continuar en la tierra en la hora divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón, guarda sin manchas sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo y conserva puros sus labios teñidos en tu preciosa sangre. Amén. Haz que se preserven puros sus corazones marcados con el sello sublime y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apóstolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo quien la tierra es su corona eterna en el cielo. Amén. Trisagio al Sagrado Corazón Creemos en Dios, esperamos en Dios, amamos a Dios sobre todas las cosas Bendito, adorado y firmemente amado sea el Sacratísimo Corazón de Jesús Ahora y siempre por infinitos siglos de los siglos, Amén Acto de consagración Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano Míranos humildemente postrados ante tu altar Tuyos somos y tuyos queremos ser Y para que podamos hoy unirnos más íntimamente contigo Cada uno de nosotros se consagra espontáneamente a tu Sagrado Corazón Es verdad que muchos jamás te conocieron Que muchos te abandonaron después de haber despreciado tus mandamientos Ten misericordia de unos y otros, benignísimo Jesús Y atáralos a todos a tu Santísimo Corazón Reina Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron de ti Sino también sobre los hijos pródigos que te abandonaron Y haz que estos prontamente regresen a la casa paterna Para que no perezcan de hambre y de miseria Reina Señor, sobre aquellos a quienes sean engañados de las falsas doctrinas O sean divididos por la discordia Y vuélvelos al puerto a la bondad y a la unidad de la fe Para que en breve no haya sido un solo redirio, un solo pastor Conceda el Señor de tu Iglesia segura y completa libertad Otorga la paz a las naciones y haz que el uno al otro pueblo de la tierra Razone esta sola voz Alabado sea el Divino Corazón por quien nos vino la salud A él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos Amén Himno Oculto en nuestros altares, amante de reventor mío Decimos, en tu corazón nos das la prenda de tu cariño En tu corazón nos das la prenda de tu cariño El desprecio que padece de tantos ingratos hijos Decimos, hoy queremos reparar con afectos encendidos Con afectos encendidos Al dulcísimo, al amable corazón santo y divino Decimos, se rindan adoraciones por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Santísimo y amabilísimo corazón de Jesús Llena los corazones de tus fieles, de tus sagrados purísimos incendios Decimos tres veces Gloria al Santo, Gloria al Amable Gloria al Divino Corazón de Jesús Sacramental Gloria al Santo, Gloria al Amable Gloria al Divino Corazón de Jesús Sacramental Gloria al Santo, Gloria al Amable Gloria al Divino Corazón de Jesús Sacramental Gloria al Santo, Gloria al Amable, Gloria al Divino Corazón de Jesús Sacramenta Padre Nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero Refugio en los pecadores y esperanza en los que en ti confiamos Tú nos dices amablemente, vengan a mí todos los que tienen penas y angustias Yo los aliviaré Aprendan de mí que soy más humilde de corazón y hallarán la paz para sus almas Si quieren agradarme, confíen en mí Si quieren agradarme más, confíen más Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí Animados con estas palabras, acudimos a ti con el corazón lleno de confianza Porque jamás se ha oído decir que alguno haya acudido a tu bondad Y haya quedado frustrado en su esperanza Por eso cada uno te explica En las alegrías y tristezas, en las prosperidades y adversidades Decimos corazón de Jesús en ti confío En los negocios y trabajos, en los problemas de la familia Corazón de Jesús en ti confío En las tentaciones del demonio y en los ataques de las propias pasiones Corazón de Jesús en ti confío En las persecuciones de los enemigos, en los ataques y calumnias Corazón de Jesús en ti confío En las enfermedades y penas, en las dificultades y peligros Corazón de Jesús en ti confío En la vida y en la muerte, siempre y en toda ocasión Corazón de Jesús en ti confío Gozos Pues seres de nuestro amor el más tierno y dulce encanto Decimos Que todos los pueblos te adoren corazón amable y santo Almas de amor inflamadas Meditad con atención Las promesas regaladas del divino corazón Al que a Dios servir medita Si un estado eligió ya Cuantas gracias necesite mi corazón le dará Todos los pueblos te adoren corazón amable y santo Si discordia del enemigo en las familias sembró No teman, vengan conmigo que la paz les daré yo Yo seré para el que acuda mi amante corazón Firme amparo, fiel ayuda y consuelo en la aflicción Todos los pueblos te adoren corazón amable y santo Quien en mi cifre su suerte en paz su vida tendrá Y una dulce y santa muerte sus días coronará De mi fuerte amor emprenda, gracias mil derramaré Sobre todo cuanto emprenda con espíritu de fe Todo los pueblos te adoren corazón amable y santo Fuente y madre inagotable de clemencia y de perdón El pecador miserable hallará en mi corazón Y las almas fervorosas en alas de la oración Se elevarán presurosas a más alta perfección Corazón amable y santo Si mi imagen en tu casa honras con veneración Derramaré allí sin tase los dones de mi corazón Que en mi culto haya extendido En mi corazón tendrá su nombre por mi esculpido Jamás de él se borrarán Que todos los pueblos te adoren corazón amable y santo Pues eres de nuestro amor el más puro y dulce encanto Que todos los pueblos te adoren corazón amable y santo Bendigamos al divino corazón de Jesús sacramentado Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos Amén Corazón amable Jesús que has dicho En el mundo tendrán dificultades Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo Con seno la gracia de confiar siempre en ti Por el corazón de tu Madre Santísima Con senos que nuestra fe nunca desfallezca A pesar de las penas de la vida Recuérdanos siempre que haya formidable promesa tuya Todo lo que quieran pedir, pídanlo en mi nombre Todo lo que piden al Padre en mi nombre Les será concedido Si algo piden en mi nombre Yo lo daré al Padre y se lo concederán Animados con estas palabras Queremos poner toda nuestra confianza en tu honda o su corazón Confiarte en todos nuestros proyectos, penas y buenos deseos Y te suplicamos que en cada uno de nosotros Se cumpla aquella promesa admirable del Libro Santo Feliz quien confíe en Dios Será como árbol plantado en la fuente Junto a la fuente Que siempre las frutas no se marchitan Oh Señor, dichosos los que en ti confían Dichosos en la tierra Dichosos en el cielo Para siempre Amén Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre eterno Creador del cielo y de la tierra Tem piedad de nosotros Cristo, Hijo de Dios Redentor del mundo Espíritu Santo Consolador Corazón de Jesús Formado por el Espíritu Santo En el vientre de la Virgen Madre Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Corazón de Jesús De majestad infinita Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Corazón de Jesús Casa de Dios Y puerta del cielo Corazón de Jesús Lleno de bondad Y de amor Corazón de Jesús Hoguer ardiente De caridad Corazón de Jesús Asilo de justicia Y de amor Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Corazón de Jesús Dignísimo de toda alabanza Corazón de Jesús Rey y centro De todos los corazones Corazón de Jesús En quien están Todos los tesoros De la sabiduría Y de la ciencia Corazón de Jesús En quien habita Toda la plenitud De la divinidad Corazón de Jesús En quien el Padre Halló sus complacencias Corazón de Jesús De cuya plenitud Todos hemos recibido Gracia tras gracia Corazón de Jesús Deseo de los eternos Collados Corazón de Jesús Paciente Y de mucha misericordia Corazón de Jesús Rico para con todos Los que te invocan Corazón de Jesús Fuente de vida Y de santidad Corazón de Jesús Propiciación Por nuestros pecados Corazón de Jesús Aturado de oprobios Corazón de Jesús Triturado Por nuestros delitos Corazón de Jesús Hecho obediente Hasta la muerte Corazón de Jesús Perforado por la lanza Corazón de Jesús Fuente de todo consuelo Corazón de Jesús Vida y resurrección Nuestra Corazón de Jesús Paz y reconciliación Nuestra Corazón de Jesús Víctima de los pecadores Corazón de Jesús Salud de los que en ti Esperan Corazón de Jesús Esperanza de los que en ti Mueren Corazón de Jesús Delicia de todos los santos Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Tempia en nosotros Jesús Manso y humilde Corazón A nuestro corazón Semejante al tuyo Bendito Alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Bendito Alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y consuelo Nos diste Señor El pan del cielo Que contiene en sí Todos los deleites Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este sacramento Amirablemente Dejas el memorial De tu pasión De tu entrega Y de tu amor Por nosotros Concédenos Adorar de tal modo La presencia De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Vamos a recibir Esta bendición Que el Señor Jesús Hoy nos concede Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea su preciosísima Sangre Bendito sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Abogado Defensor Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea la Exercia Madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa E inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre De María Virgen Y Madre Bendito sea San José Su Castísimo Esposo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes santos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos bendigamos al Señor feliz noche, feliz descanso para todos demos gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador y por la tarde las flores cantan las alabanzas al Padre Creador demos gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor